25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Sin Filtros, el programa más entretenido de debate y discusión de la televisión chilena. Agradecer a toda la gente que ya está conectada en todas nuestras redes sociales, en internet, a través de la televisión. Y hoy tengo un programa sabroso, un programa calentito. La polémica de la semana se termina hoy, señores y señores. Ningún expresidente va a la ceremonia del 4 de julio, señores y señores. Arranco el programa también presentando a la pandilla, a la banda que me acompaña siempre, Pancho Rego. Qué camisa que metió hoy. Buenas noches. Bien, pues Gonzalo, partiendo la semana, mandando un tremendo saludo a toda la gente que nos está mirando en sus casas. Vamos a hablar un poquito de política, con la energía renovada después de un término de la semana anterior bastante malo. Una izquierda muy miserable que se dedicó a atacarme por redes sociales. Pero la verdad es que todos esos insultos, amigos míos, nos vuelven más fuertes. Te fortalecen. Y aquí vamos a estar defendiendo las ideas de la libertad como corresponde porque les quiero decir que no les tenemos miedo. Oiga, Pancho Rego también metió reportajes en Mercurio, ¿no? Le preguntaron hasta por las camisas. Y preguntaron por lo que más a mí me gusta de la vida. ¿Eh? Santiago Wander de Alparaíso. ¿Cuáles habían sido las locuras más grandes que había hecho por el decano? Y ahí dije que lo más loco que había hecho es tomarme un bus para irme a Puerto Natales, que se demoró un día y medio en llegar. Más encima el bus chocó en Argentina, pero llegamos a ver a Wanderito en el partido más austral del mundo. Hay que decirlo. Sí, parte de la entrevista también dice que era su departamento, el departamento de las fiestas, que ponía cartón en el suelo, que gente carreteaba en los baños. Pero bueno, ya vamos a ir en ese reportaje. No di ningún nombre, me quedé callado. René Naranjo también. ¿Cómo estás, René Naranjo? Buenas noches. Muy bien, gusto saludar ahí a todas las amigas y amigos que nos miran aquí en un panel más sobrio, ¿no es cierto? Más ponderado y con muchas ganas de comentar todas las actualidades políticas, la coyuntura. Vamos a estar debatiendo sobre eso, ¿eh? Muchas gracias. Tenemos invitados de todos los sabores. Hoy está a mi derecha José Labé. ¿Cómo estás, José Labé? Cientista político, gerente de Asuntos Públicos, de Estudios Públicos. Así es, Gonzalo. Un saludo para todos y saludar a todos los chiquillos sin filtro que están viendo este programa. Está también con nosotros Bárbara Brito, profesora, ex vicepresidenta de la FED, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Bárbara, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y mandarle un saludo a todos esos trabajadores que en plena inflación están peleando por resguardar a sus familias. Vamos a sacar a la 1, a la 1. Ah, ya. Por resguardar a sus familias, porque los empresarios son los primeros responsables y también un gobierno que hasta ahora le ha hecho el juego. Y es parte del balance que hoy día tenemos que hacer. ¡Upa! Un gobierno que le ha hecho el juego a los empresarios. Ricardo Neumann, convencional, constituyente, independiente por el Distrito 16, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en teatro y gestión cultural en la Universidad de Colombia. ¿Cómo está, don Ricardo? Aquí estamos. Pero lo veo como con un atuendo camboyano. Medio cubano en Angola, decían por ahí los compañeros del frente. Revolucionarios. Oye, pero puedo dar fe de los carretes en la casa de Pancho Reba. Ah, ¿sí? Dato importante. Y aprovechar de saludar, perdona, a los trabajadores de Ventana. A propósito de la incertidumbre que este gobierno está dejando a familias y a trabajadores, saludarlos, obviamente, a ellos que los deben estar pasando bien mal. Y la estrella de la noche, señoras y señores, tiene como 18 cuentas de Twitter. Yo sigo, no sé si sigo a la original, a las parodias, pero es la mujer de las encuestas junto a nosotros, Marta Lagos, encuestadora de profesión única latinoamericana, que ha recibido el premio DINERMAN. Ha creado y participado en muchas organizaciones latino, barómetro y morichile. Que arde Twitter. Señoras y señores, ¿cómo estás, Marta? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Está bien entretenido esto. ¿Sí o no? Sí. Ya la gente ya está tuiteando. Oye, mira, yo quería decir respecto de los trabajadores que lo han mencionado aquí dos veces. ¿Ya? El 75% de los chilenos se considera trabajadores. Así que, ojo, que no es un grupito. Porque aquí cuando los mencionan, da la impresión de que existen los trabajadores y el resto de la gente. Lo que existe es la gran masa de trabajadores, que es Chile, y un pichintungo de gente que no se cree trabajadora. Perfecto. Yo soy ralentista. Quiero arrancar este programa. Que son los ralentistas. Quiero empezar con este programa, señores. Ha llegado carta. Opa. Ha llegado carta. La pone, por favor. Hoy día empezaron a llegar las cartas la semana pasada. Vamos con la primera carta, señoras y señores. ¿Qué llegó? Señora María Elisa Quintero, presidente de la Convención Constitucional. La firma Sebastián Piñera Echenique. Está media tiritona la firma, ¿cierto? Bueno. Solamente voy a leer la parte final de la carta. No la voy a leer entera. Y con respecto a su invitación a asistir a la ceremonia del 4 de julio, creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Finalmente informo a usted que, al igual que los otros expresidentes, he decidido no asistir. Saluda atentamente a usted, Sebastián Piñera Echenique. Pancho Rego, ¿otro disparo al pie de la convención? ¿Alguna vez ha ido Piñera a la convención? ¿Ya vuelve a usted, Bárbara? Hay que llevarlo a término futbolístico. Lleva un poquito a aterrizar la pelota, a bajarla a la cancha. Este era un partido que se entró a jugar con un 80-20. Nosotros entramos a jugar el segundo tiempo y íbamos perdiendo a 14-0. Estábamos con cinco jugadores menos. Nos habían echado al arquero, el árbitro estaba en el otro lado. Los guardalinas estaban sin letras, no veían los goles. Y resulta que en solamente 10-11 meses teníamos un partido equiparado. Estamos un poquito más arriba de la encuesta. Y la verdad es que hay que darle muchas gracias a todos los amigos de la convención constitucional. Porque nos han hecho la pega bastante fácil. La gente se ha quedado con todos estos hechos que es la forma que vienen a faltarle el respeto a la institucionalidad chilena. Partimos con la instalación misma de la convención. Con la interrupción a Carmen Gloria Valladares. Después la interrupción a la orquesta juvenil infantil. Cuando estaban cantando el himno. Después, a los días siguientes, la convención lo primero que hace es sacar una declaración pública a favor de los presos políticos de la revuelta. Aprobada por cinco votos pidiendo la liberación de los presos políticos mapuches del Gualmapu. Según ellos, en términos de ellos, desde el 2001. ¿Para qué vamos a hablar de yo soy un constituyente cantando ahí en medio de la convención constitucional? Algunos votando desde la ducha. Una tía picacho, unos dinosaurios dándose vueltas, unos saumeros, una ronda de San Miguel. Una funa pública gratuita y alto rasca porque de calidad no tenían nada. Y la verdad es que con eso se va quedando la gente y la guinda de la torta. El peladito va de que ahí está en su casa descansando porque se sentió un poquito mal durante el proceso de la convención y se tuvo que retirar. Entonces, ¿cómo esperamos que saquen un buen texto si es la forma como estuvieron estos últimos días? Y ya con el tema de no invitar a los expresidentes, faltarle respeto completamente a la institucionalidad y a la tradición republicana de este país. Marta Lagos, quiero hacerle una pregunta. Bárbara, voy contigo. Póngame la encuesta de la CADEM de ayer. CADEM de ayer, expresidentes en acto de cierre de la convención. ¿Usted cree que los expresidentes debieran ser invitados al acto de cierre de la convención constitucional? 63% sí, 34% no. Marta Lagos, ¿lo invitaron? Harto bajo me parece. El 63%. ¿Le parece bajo? Sí, claro. El 63%. Yo creo que hay una ausencia de patriotismo aquí que es evidente y que se ha dado, digamos, a través de las manifestaciones, en contra de las estatuas, en contra de los símbolos patrios y qué sé yo, que nadie ha llevado a la contra. Y yo creo que el discurso, de ese tipo de discurso, lo que hace es exacerbar el discurso antipatria. Es exacerbar el discurso antipatria. Yo creo que aquí hay una... Si tú miras los valores que ha habido desde el año 90 hasta hoy día, en el año 90 el 80% de los chilenos estaban dispuestos a salir a la guerra por su patria, hoy día el 20. Marta, no. Entonces, no, es que esto es grave, porque resulta que aquí deberíamos tener un 90% de gente que defienda la patria. Y la discusión se da porque hay un 34% que dice que no. Entonces hay un 63% que quiere que los presidentes vayan. Es bajo, es bajo. Hay un 63% que quiere que vayan a la ceremonia del 4 de julio. Y la convención decide no invitarlos. Bueno, está actuando en contra de la mayoría, obviamente. Un error. Es decir, de todas maneras un error histórico. A ver, a ver, la convención... De todas maneras un error histórico, pero no, mi punto es el siguiente. El punto es que cuando tú enfatizas nada más que eso, no se pone sobre la mesa el tema que es, bueno, cuánto vale el país, cuánto vale la patria, cuánto vale la nación. Porque yo no veo a nadie defendiendo a la patria, yo veo utilizando a la patria como argumento político. Para allá, para un lado, para acá, para el otro. Pero no veo a nadie defendiendo a la patria. Y el resultado es que tenemos el 34% de la gente que dice que no. A ver, 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 un y uno, un y uno. Es que acá hay puro defensor del estatus quo por ahora. Me parece que yo no sé qué tanto alegan Reducen todo al debate con Pelao Bade Y en realidad la convención Ha respetado muy bien las reglas Pelao Bade no votó ni una sola norma Muy bien las reglas De los obteros Muy bien las reglas Que le impuso el acuerdo por la paz Que fue un acuerdo con su sector de parte de izquierda Muchachos, muchachos Muchachos, muchachos, muchachos Eso es leve, por favor Bárbara se metió por los palos Uno puede tener sus propias ideas Pero no sus propios números La academia es un estudio bastante prestigiado Y al final este es un reflejo de lo que es Chile Y si no sabemos leer al Chile actual Menos vamos a poder escribir lo que es el futuro de Chile Entonces yo creo que realmente Yo a diferencia de Marta Creo que a mí lo que me importa es entender realmente lo que es No agarrarlo a los niñitos y retarlo Porque piensan así Ellos piensan así Hay que entenderlo así Y hay que saber quiénes son Entonces no podemos darle el prejuicio De que porque no piensan como uno O no son patriotistas como uno No estoy entendiendo lo que estás diciendo Que creo que hay un juicio de valor sobre las personas Y yo aquí estoy defendiendo el 34 ¿Juicio de valor sobre qué? Sobre el 34% que no invitaría un presidente Porque si no entendemos Que hay un país ¿Estoy diciendo qué significa? Sí, lo dice usted, señora Marta Estoy diciendo lo que significa, no entiendo Sí, porque hay un 34% del país De alguna forma que no confía en los políticos Que no confía incluso hoy en día en la convención constituyente Ese es el punto Por eso Pero usted los reta, no los entiende, no los escucha No, 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 yo no reto a nadie Yo lo veo así Lo que yo estoy diciendo No, momentito Lo que yo estoy diciendo es bien distinto Lo que estoy diciendo es que estamos en un momento Donde eso está sucediendo Y nadie se está ocupando de que eso está sucediendo Que no es lo mismo Nadie se está ocupando de que eso es un problema Bueno, la política Siempre se lo dejamos a todos Muchachos, muchachos Bueno, Bárbara La B dice que hay que escuchar el 74% A mí me parece que en todo caso La KM es muy cuestionable como todas las encuestas O sea, en el apruebo Perdón, en el resultado de la prueba En el plebiscito En el plebiscito ninguna encuesta le atinó Entonces me parece que desde las últimas elecciones El país evidentemente se conmovió Muy pocas encuestas pudieron dar en el clavo Respecto al resultado Entonces, primero cuestionar las encuestas Y lo segundo es ¿Tú crees de verdad conocer Lo que esa gente está cuestionando? ¿Tú que defiendes la dictadura de Pinochet? ¿Tú que defiendes lo que fue cuestionado en las calles Con una rebelión? ¿Tú que defiendes una constitución Que hoy día está puesta en cuestión? Yo no sé dónde está sacando esta información Porque es como si se hubiera de mi día Es una pregunta No sé dónde lo sacaste Yo no lo he dicho Entrevista de The Clinic Defensa de la dictadura de Pinochet Te la puedo quitar No hay nada de lo que usted está diciendo Usted está haciendo un prejuicio Por eso me dice por mi apellido Y no por mi nombre Oye, pero la convención invitó a los expresidentes No, después por primera vez No, pero espera qué No, no, no Pero sí, lo invitó Lo invitó Primero dijo que no había foros Que no tenían espacio Claro, y por qué los expresidentes no van Yo creo que no tienen nada que ver Con lo que explica Pancho Tengo un video Pero no, no, no Pero espérate Pues sí, aquí todo No tiene nada que ver Con lo que argumenta Pancho De que un convencional Tocó la guitarra La derecha es la que pasó todo eso Está buena O todo aquello No, tiene que ver con que La convención Ha levantado un discurso mayoritario Contra los últimos 30 años Que son los que ellos Estuvieron en el poder Entonces obviamente Si te han estado cuestionando Todo el tiempo Si han estado diciendo Que todo lo que hiciste No sirvió ¿Qué expresidente va a querer ir? O expresidenta Va a querer ir Tengo videos de Gaspar Domínguez Porque Y Mauricio Baza también Los volteretas Porque un día dicen una cosa Después dicen otra Pero bueno Lo bueno es que todo esto Queda registrado ¿Cierto? Uno se puede meter en sus perfiles Y encuentra estas joyitas Miren Lamentablemente El salón Donde vamos a realizar la actividad Es un salón que Tiene un aforo De 190, 200 personas Y los convencionales Constituyentes Y los secretarios De las comisiones Ocupamos alrededor de 160, 170 De todos estos cargos Entonces De alguna manera Nos quedan 20, 25 espacios Para invitar a nuestros A las personas Que vamos a hacer La invitación En el salón de honor Entonces Hubo que hacer un arreglo Para poder en ese salón Tan pequeño ajustar ¿No? Y eso hizo que En la lista tan corta Que tenemos No quedaran considerados Los expresidentes Creo que la pobre reacción Que se ha generado En relación a esta materia Por ciertos sectores Acotados Pero que tienen Un amplio acceso A los grandes medios De comunicación Se fundan Una cultura marcada Por una historia De presidencialismo Exacerbado El cual se profundizó Durante los últimos 50 años Y que debemos Empezar a dejar atrás Precisamente A partir de este proceso A partir de este proceso Constituyente Es invitar a la expresidenta Bachelet Y a los expresidentes Frey Lagos Y Piñera A la ceremonia De cierre De la convención La arroba Convención Debe convocar Sin distinción alguna Como que Como que Se abrió La foro ¿No? No Pero Gaspar Se acostumbró A las mentiras El niño Sin volverse Y andar pidiendo Disculpas Después para la interna Si yo todavía me acuerdo Cuando dijo Que en la convención Constitucional No se había presentado Ninguna norma Que hablara De la no expropiación O no estatización De los fondos de pensiones Y él no solo Estaba vistiendo Sino que la votó Porque era la norma De la comisión Número 4 Y después tuvo que Disculpas Al día siguiente Entonces Si hay alguien Que se ha dado Voltereta Que ha metido De forma constante Es el vicepresidente De la convención Gaspar Domínguez Que no me extraña Por favor Que no puede extrañar Marta ¿Esto le suma Más votos al rechazo Este tipo de cosas? Mira A ver Yo creo que Aquí hay dos cosas Que distinguir En primer lugar Una cosa es la convención ¿Ya? Que podemos analizarla En detalle De todos sus errores Y la otra Es el resultado De lo que hicieron Que se llama Nueva constitución Entonces Yo estoy de acuerdo Con que aquí Hay una pésima evaluación De la convención Constitucional ¿No es cierto? Porque Estas personas Digamos Han dejado Que sucedan Todo tipo de elementos Que la agenda informativa Los ha transformado En fetiche Y no quedó nada Ahí fueron destruidos Aplanados Por un tractor Que pasó por encima De ellos Entonces Ese es un punto El otro punto Es lo que produjeron Entonces Me parece Que aquí hay una confusión Porque Si tú me preguntas A mí Yo encuentro Que la convención Constitucional Y sus personajes Son unos personajes Que ningún Director de cine Habría podido inventar Ninguno La mezcla De eso No lo podría haber Inventado nadie Doctor Jeschi Dice Que no hay nada más No hay nada más Fantástico que la realidad Y eso es verdad No hay nada más Fantástico que la realidad Pero una cosa Una cosa Es lo que hizo la convención Una cosa Es lo que hizo la convención Y otra cosa Es lo que produjo La convención Entonces No, un momento Estoy terminando Entonces Si tú Separas eso Te das cuenta Que no tiene nada Que ver Incluso si tuvieran Los números de la encuesta La nueva constitución Tiene mucha mejor evaluación Que la convención O sea La gente La gente Lo separa Usted dice que separa A los protagonistas De la convención Por supuesto No hay más Lo que vamos a votar No Es que para terminar La frase Lo que vamos a votar Es la nueva constitución Nosotros no vamos a votar Si nos gusta O no nos gusta La convención Vamos a votar Si nos gusta O no nos gusta La nueva constitución Ok ¿Se pueden separar A los autores Del texto Del texto No hay más Por favor Yo le agradezco mucho Doña Marta La sinceridad Pero se echó Como 800 años De filosofía clásica Pero no me digas Doña Perdona Marta Perdona Señora Marta No tampoco Que dice El modo de operar Síguela al modo de ser Eso es un principio Oye que no se le vaya A pasar la mano Con este jovencito Que un día me dijo Oiga no tome Al favor Me tocaba a mí Un día el líder ¿Qué le dijo este jovencito? Un día me dijo No tome antes de opinar No No Dígaselo No hay más Dejemos aclarar este punto Pero perdona Voy con usted No hay más Dejemos aclarar este punto Perfecto Este agua Estamos tomando agua Estamos guita ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Sí, lo dije Me pareció que era un bicho Que no parecía bien Oiga Yo prefiero Yo prefiero amigos De Twitter Y personas que conversan conmigo Que sean capaces de decirme la verdad Sin ofender Porque yo le dije Solamente que se le pasaron Los tres Vale, vale Este mano a mano Mano a mano Ya recuerde Quiero hablar Muchachos Muchachos Oye quiero hablar Muchachos Muchachos No, no, no Mutea, mutea 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 No sé Marta No se escucha nada Señor la ve No se escucha nada Tenemos La pelea de Twitter acá ¿Cierto? Acá instalada Ya La ve ¿Quiere terminar de decirle algo a Marta? No Si pudiera decirle algo En el nuevo Chile Le pediría perdón Quizá no lo daría derecho Eso Ok Aceptado 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 A mano Yo me voy a dar la mano Pero por un momento republicano Así se hace Pero le quito por el COVID Puede darle un abrazo si quiere a Marta Yo quiero seguir Oye para no contaminar No está bien Marta 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 El modo de operar sigue al modo de ser Principio básico de la lógica aristotélica clásica Entonces la Cámara de Diputados Que usted misma reconoce Que usted misma reconoce del proceso constituyente Con el mamarracho Como si fueran dos cosas distintas La verdad es que creo que es un error Ni siquiera es argumentativo Es un error Lógic Bueno vamos a ver Como una de los chilenos Solo fuiste parte de la convención Nosotros la denunciamos Claramente Yo solo para terminar La encuesta La encuesta Cadén Dice básicamente Que solamente Uno de cada diez chilenos Aprobaría el texto Tal cual como está Uno de cada diez chilenos Aprobaría el texto Como está Esa es la demostración máxima Del fracaso de esta convención Nadie quiere el texto Como está El texto salió igual de ridículo Que el proceso del cual Pero bien ¿Qué dice Red de Naranjo? No un punto O sea las encuestas No son No son la verdad revelada O sea perdóname Estamos a ver Pero marca el tendencia No digamos acá Que es una verdad absoluta Marca una tendencia Y por eso Cadén acierta Qué bueno que lo dijiste Porque yo pensé Que ya se habían transformado En Dios las encuestas No 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 En absoluto Por eso Donde acierta Cadén Es sacar una encuesta semanal Porque ahí va generando pauta Y va Un pulso Va claro Opinión pública Va creando opinión pública Yo creo que la gente A la que le interesa este tema Va a hacer una distinción Entre el texto Por supuesto Y quienes participaron En su elaboración De todas maneras Que además No son todas las personas Las que hicieron show ahí ¿No es cierto? O sea Yo quiero ir Esa es una generalización La Bárbara Tiene la palabra La Bárbara Me hizo la palabra No la deja de hablar Yo quiero ir un poquito más atrás Porque me parece Que hay un debate acá Que es bien falso Y es bien extrapolado Porque mi visión Es que la convención Hoy día Es evidente Que no es Algo que deje cómodo Y que mantenga La expectativa De toda la gente Que votó a prueba Y de toda la gente Que salió a la calle El 2019 Eso es evidente Sin embargo Hay que preguntarse ¿Por qué? El 2019 A finales del 2019 Se vota el acuerdo Por la paz La derecha Los gobiernos O sea Los partidos De la exconsertación El Frente Amplio Votan el acuerdo El partido comunista No lo firmó Pero sin embargo Por abajo Bajó las huelgas Las movilizaciones Y la huelga general Que estaba en la calle Y le dio una tregua Por abajo O sea Para mí también Es responsable Ese acuerdo por la paz Todo el régimen Y el estatus quo Fue responsable De ese acuerdo Que derivó En la En esta Convención constituyente De la cual la derecha También fue parte Era la salida política Al momento Entonces Era la salida política Al momento Sigue siendo La salida política Al momento Y yo creo que ustedes Deberían estar muy contentos Porque hasta ahora La convención Está totalmente lavada Como dijo Rego Decía Ay sacaron una declaración Por los presos políticos Pero en realidad Los presos Por esa declaración Lo que hizo Fue negar La posibilidad De que la convención Decretara la libertad inmediata A los presos políticos De la rebelión Entonces fue una derrota Oye gracias compañera Una derrota De la rebelión Esa prudencia Por favor Oye ¿No ha terminado ahora? No, no, no ha terminado ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Para cerrar Para cerrar Entonces a lo que voy Es que Hasta ahora No ha derribado Los pilares De la herencia De la dictadura de Pinochet En su fundamento O sea Tú reivindicabas Los trabajadores De ventana Pero la dictadura de Pinochet Y también la constitución Fueron Fueron Parte Impulsores del subcontrato ¿No tienen la precariedad De los trabajadores? Por favor Dos cositas Dos cositas ¿Cómo será de malo El trabajo que se ha realizado Al interior de la convención Constitucional Que solamente un 11% En la encuesta Establece que esta constitución Se podría aplicar ahora ¿Cómo será de malo El trabajo de la convención Que hay un 18% De encuestados Que dicen que es mejor Quedarse con el texto Vigente como está O sea No hacerle ningún cambio Marta, perdón Déjame terminar la idea Marta Señora Marta No, Marta Secas Marta Termino la idea Y me quedo calladito Y lo segundo Es que hay que Distinguir en derecho Lo que es un poder constituyente Derivado Un poder constituyente Originado Totalmente De un órgano Netamente encargado De redactar una propuesta De texto constitucional La convención No es poder constituyente Originario Exacto No es poder constituyente Institutivo Estamos de acuerdo Y es solamente un órgano Encargado de redactar Una propuesta De texto constitucional Por eso llama mucho la atención Cuando el vicepresidente Jaime Bas En su momento Fuera de una comisaría A exigir la liberación De los convencionales Detenidos Porque acá está El vicepresidente De la convención Constitucional Exijo que lo retienen ahora Amigo, ubíquese Si usted era un vicepresidente De una convención Que no es que sea Poder constituyente Y se lo digo Como abogado Usted facultad del imperio No tiene La facultad del imperio De los tribunales O sea Derecho uno Marta, Marta, Marta Marta, Marta Yo quiero Hacer un poco El rewind Porque no sé Aquí hay una crítica Brutal a la convención Como que la convención Viniera del planeta Marte Esta convención Esta convención Es chilito lindo Porque a lo mejor Ustedes no prenden El canal De la Cámara de Diputados Cuando discuten Un proyecto Porque si prendieran El canal De la Cámara de Diputados Cuando discuten Un proyecto Se darían cuenta ¿Qué? Se darían cuenta ¿Qué? Uno Las opiniones Las opiniones Que se dan ahí Son igualmente Dislocas Como lo son En la convención Es decir La Cámara de Diputados Representa a Chile De la misma manera Que la convención La convención La convención La convención Es Chile La Cámara de Diputados Es Chile Lo que ustedes Están criticando Es Chile Estamos en el horno Estamos en el horno Perdón Lo que pasa No Lo que pasa No he terminado No he terminado Muchachos No he terminado Marta No he terminado Ustedes critican Al Chile Que es Y se sitúan Por encima Del Chile Pensando que hay Otro Chile Que son ustedes Entonces Discúlpame Que yo te diga Bueno Eso es lo que pasa Lo que pasa Es que Chile No quiere seguir siendo El Chile Que cree Que es distinto Del que es Porque existe La Cámara de Diputados Que es igual A la convención Constitucional La diferencia Es que ahí No está la tía Pikachu Y no los dejan Tocar guitarra Pero perdón Tenemos a la Pamela Giles Alflorsita Matura Tenemos a Tenemos a Una cantidad De personajes Tenemos a Los diputados No he terminado No he terminado No he terminado Entonces Ustedes dicen Que es distinto Yo encuentro que es igual Ahora lo que pasa Es que en la convención Es más entretenido Porque tocan la guitarra Cantan Hacen más chiquitunes Pero digamos El nivel El nivel Político Intelectual Es igual No hay ninguna Diferencia Entre la Cámara de Diputados De esta De esta administración De la anterior De la anterior Y de la anterior De la convención Constitucional Entonces Ustedes están denigrando Lo que es Chile Ya Ok Vamos con Marta Marta Quiere con la B Marta Quiere con la B De partida De partida Marta Tiene que terminar Marta Necesito que termine Ya le pedí perdón Y todo Está todo ordenado Ahora te voy a hacer La víctima Me pongo coqueto Oye Escucha Gonzalo Gonzalo Pero hay importante algo Los que manejan bien Los estudios Y su tradición Lo dice No Perdón No sigan citando Las encuestas No 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 Marta Por favor Marta Por favor Marta Por favor Marta En su vida Oye Yo recuerdo Minero Barómetro Mori Me mutean a Bárbara Me mutean a Bárbara Me mutean a Marta Muchachos Que si no Me mutean a René No Yo solo quería complementar Contigo Marta Uno Si uno pone arriba del tablero En las encuestas Como no le gustan Pero ha estado toda la vida Dedicado a eso Uno Es que La convención Tiene mucho menos prestigio Nacional Como institución Que el Senado Y la convención Así es Le puedo mostrar los números Más rato Le puedo decir No 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 Las vías son independientes No estoy financiado por nadie EstudioPublico.cl Están todas cargadas EstudioPublico Después viene la Cámara de Diputados Después viene el Senado Marta no me escuchó Los partidos políticos Se juegan Cuéntanos Muchachos 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 Estoy hablando del Congreso Y de la Comisión René No Termine de hablar Sí Entonces De partida La convención Quiere eliminar Un poder del Estado Que tiene un poco más de prestigio Que otro Y lo otro Para entrar en el tema Que es muy importante Porque es una conversación Que nos tiene que tocar a todos Donde está ese famoso Indeciso Tiene seis en vez de cuatro ¿Qué cosa? El Senado Tiene seis Los partidos tienen cuatro ¿Pero qué cosa? La aprobación Eso es más Depende de los números Depende de los números A ver Es que yo no puedo creer Como Marta Lagos Trata de justificar Lo impresentable Que es la convención Diciendo que Mira Eso también pasa en el Congreso La idea De este acuerdo Por la paz Y la nueva constitución Tal como decías tú Era poder canalizar El despelote Que tenía Chile Encontrado y enfrentado En reglas justas Que nos pudieran poner De acuerdo entre distintos Que nos permitieran mejorar La calidad de la política Entonces no puedo creer Una fuente argumentativa Sea la ley del empate Diciendo que el Congreso También está mal Está pésimo el Congreso Pero ese es el problema Que había que cambiar Exacto Por favor Marta Por favor Aquí tenemos Muchachos 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 A ver aquí tenemos Portada de la segunda Pepe Out Arriba dice Veo gente llamando A la prueba Pero de la boca para afuera Sí, eso es verdad O sea dicen A prueba, a prueba Pero en la interna Rechazo Ya Y después dice Easy Sun Lo dije bien o no Sí Ah ya Dice que eso favorece Al rechazo Al 55% de los indecisos La nueva constitución Le genera temor Gerente de Caden Menciona los cuatro ejes Que podrían convencer A quienes aún no se deciden Alza en políticos Que solucionan problemas Ya listo Indecisos René Naranjo ¿Qué le parece esto? Me parece que Claro Los indecisos Y las personas Que no han participado En la elección Previamente Y que ahora tienen que votar Porque es obligatorio Por supuesto Que van a tener Una actitud De recelo A los cambios Por algo son indecisos Y por algo no han participado Los indecisos parece que serían Por el rechazo Eso no lo sabemos Porque por algo Están indecisos Pero yo creo que Aquí hay un tema Pero por supuesto Aquí hay un tema Que es muy importante Que es que se va a incorporar A la votación A mucha gente Se calcula en cuatro millones De personas Que habitualmente No están participando En las votaciones Ni en las elecciones En los plebiscitos Entonces esas personas Están absolutamente Desentendidas De la política Probablemente Les da lo mismo Si están viendo Ahí la casa Lo pueden confirmar Ahí en el chat Que están activos Pero puede que no voten Quizás O que van a votar Y obviamente Es muy probable Que no vayan Por los cambios Es muy probable Que vayan Con una postura Más conservadora Porque están Desafectadas No les importa Lo que pase ¿No es cierto? Entonces ahí Siento que el rechazo Tiene una ventaja Pero yo a este punto Quiero tocar De la conversación anterior Y es que Claro Se hizo el acuerdo Del 15 de noviembre Que citaba Bárbara Como una salida política A un momento De extrema tensión Que todos recordamos Se van a cumplir Tres años ya De ese proceso Fíjense como pasa el tiempo Y como no se solucionan Los problemas ¿Por qué? Porque la salida De la convención Constituyente Era exacto Una salida del momento Pero se requerían Se requerían Otras medidas Mucho más directas Y ejecutivas En favor de la gente Que ayudaran A solucionar los problemas Aquí se le terminó Pidiendo todo A la convención Que fueran perfectos Que fueran impecables Que supieran escribir La mejor constitución Que se portaran bien ¿No es cierto? Que fueran Que estuvieran Bien vestidos ¿Por qué? Porque el sistema político No dio el ancho Porque aquí había Aquí había que tomar Medidas también Para ayudar a las personas En los temas de previsión Salud Educación Viviente Que eso es lo que estaba pidiendo Y eso no se ha hecho Y ahí hay un problema grave Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y quién es el presidente Y quién es el presidente En ese momento Sebastián Piñera Que estaba gobernando Y tomo el punto Que tú dices Porque creo que Le da justo en el meollo Del asunto Y acá cuando hablamos De los procesos De las formas Más allá de todo Este show Que se ha montado En torno a la convención Que falta solamente Que digan Que era financiado Por la derecha Y ahí ya Cerramos por fuera Pero en lo que es El fondo del texto Constitucional Uno se da cuenta De que había Muchas esperanzas Depositadas En que este cambio Constitucional Viniera en directa Mejoría de la calidad De vida de los chilenos Pero en excesiva Y en ese punto René En ese punto en particular Que hoy en día Tengamos una preocupación Respecto del texto De fondo De un 58% De los chilenos Verso una esperanza De que este texto Va a ser bueno De un 36% Habla mucho De lo mal que lo hicieron No solamente En la forma Sino que las soluciones Que está otorgando El borrador De texto constitucional Respecto a temas Tan relevantes Como salud Como educación Como vivienda Como pensiones Como seguridad pública No da al ancho Y por eso Objetivamente Todos los sectores Hoy en día Están diciendo Este texto es malo Es malo Y algunos sostienen Porque un texto No va a solucionar Problemas que requieren Que requieren Que muchas otras personas Dos segundos Termino con esto Y por eso Se están levantando Hoy en día Dos testes Algunos que dicen Aprobemos como sea Porque después Le vamos a meter mano Y algunos que dicen Loco rechacemos Y después veamos Como le metemos mano Porque nadie Está contento Con el texto de fondo Porque es un desastre Ok Mira Tengo emociones Que genera El borrador De la convención De la nueva constitución Marta me encanta Que se ría Lo está pasando bien Lo está pasando muy bien Marta Marta viene siempre Se tiene que ir luego Marta Vamos Ya Entonces ¿Yo puedo decir algo? Sí Marta Oye por favor Oye por favor No sigan mostrando encuestas Y hablando de números Porque yo vine A una conversación Marta usted vive De las encuestas Yo vine a una conversación Usted vive de las encuestas Marta Yo vine a una conversación Donde la gente Da opiniones Pero si todas las opiniones Si todas las opiniones Si todas las opiniones Están respaldadas Cada frase Por un número Entonces ya no dejan No son opiniones No son opiniones Yo estoy mostrando sensaciones Estamos conversando Estoy anonadada Con la Dominancia De los números De las encuestas En los argumentos Porque ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría Si resulta que Obligáramos a la gente Obligáramos a la gente A hablar sin números De encuestas Se quedan sin discurso Es que el programa De día era de encuestas Entonces tú te das cuenta Que yo como encuestadora Que produzco números Para que la gente Entienda la realidad ¿Ustedes han de encuestas ahora? Sí Espérate Si yo produzco números Para que la gente Entienda la realidad Que usen esos números Para crear realidades Artificiales O parciales Lo encuentro pero alucinante Hay un señor Pero debatamos de emociones Ok pero por ejemplo ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría Acá dice 17 de junio 17 de junio Solamente 58% Manifiesta Preocupación Temor ¿Cierto? Emociones Sobre la propuesta Constitucional ¿Qué sentimiento Le produce La propuesta Constitución? Tiene que compararlo Con la pregunta Usted mira el futuro Con esperanza Con preocupación El 80% De los chilenos Miran el futuro Con preocupación Por lo tanto Es bajo La preocupación Que tienen Sobre la Constitución Porque si Ellos miran el futuro Si Chile El 80% De los chilenos Mira el futuro Con preocupación Y solamente 58% O 56% Mira la Constitución Con preocupación Quiere decir Que tienen menos Preocupación Por la Constitución Que por el futuro ¿Usted es encuestador También? Por favor Para mí lo más importante Es poner un poquito Los pies en la tierra Y saber quién es El indeciso Que va a definir Al final de la elección Y lo que nos importa Si se aprueba O se rechaza Este texto Y el indeciso ¿Quién es? Solo el que no lo ha leído O el que no se ha informado Esto no es como Unos números Unos coltores No El borrador Ha sido boom Ha sido boom De ventas En los kioscos Esto también se puede argumentar Con otros números Porque entre más personas Leen el texto Más aumenta el rechazo Ese es el punto El indeciso Es el que no ha leído El proyecto Entre más no leen Más rechazo Bárbara ¿Qué dice usted? A ver No, yo Hablemos de emociones Respecto a la Y no quiero hablar de números Quiero hablar de emociones De emociones Es evidente Que hay sentimientos Encontrados En un amplio sector De la población Es que No se puede negar Que la constitución No responde A los problemas Que se viven cotidianamente Yo soy profesora He trabajado En colegios De las comunas Más pobres de Santiago Y en las comunas De su amado distrito Distrito de Vitacura Gracias Los del rechazo Saquen los números Para que sigan Sácame los números Vamos sin números A eso voy Entonces me parece Que hay un sentimiento Que no solamente Que lo generó El acuerdo por la paz De bueno Hasta aquí llegamos Entonces hay una vía Y lo que hizo el régimen Fue tratar de canalizar Exactamente lo que dijeron Y ustedes muy contentos Por eso evidentemente Ahora quizás No por el resultado No por el resultado Porque igual algo Se va a modificar De la constitución De Pinochet Para que dejaran De quemar Chile Sin embargo A ver espera Sin embargo Hubieron dos años De pandemia Donde se profundizaron La precariedad laboral La sobrecarga laboral O sea los trabajadores Los trabajadores de la salud Los trabajadores del transporte Los profesores Y los trabajadores De la educación Es que ya no hay momento Para vivir en familia Porque bajó los sueldos Con la inflación No hay respuesta En términos de Un sistema de salud Que efectivamente Limite las listas de espera De la pandemia Pasamos al problema De la pediatría Entonces Hay una vida Que no se sigue sosteniendo No hay solución De la rebelión Entonces Hay un problema Para terminar Y esto me parece Una real farsa Todo lo que ustedes Han estado diciendo Porque ustedes Solamente tomaron Los derechos sociales Como una demagogia Contra la nueva constitución Pero ustedes Han sido los responsables De ese Chile De precariedad De 30 años Que fue cuestionado En la rebelión Del subcontrato Del trabajo precario Yo super cortito Es que me parece irónico Me parece tremendo Que ahora la izquierda Trata de lavarse las manos Diciendo que Ah es que como la constitución No resolvió todos los problemas Ahora tenemos que irnos A la política pública Y dar los mismos argumentos Que daba el otro lado Hace 10 años atrás Que es lo que han hecho ustedes Los últimos 30 años Meter en la opinión pública La narrativa De que básicamente Todos los problemas de Chile Se arreglaban mágicamente Cambiando la constitución A mi me tocó Cuando fui candidato Me pasaba Cuando iba a los distritos De la región de O'Higgins Cuando iba a las comunas De la región de O'Higgins Que tenía que competir Justamente con los compañeros De izquierda Que le planteaban a la gente Y que engañaban a la gente Diciendo que En la medida en que las cosas Se escriban en un papel Llamado constitución Todos los problemas de Chile Se van a resolver Entonces yo encuentro insólito Que hoy día Dame dos segundos Yo no defiendo La actual constitución Entonces no sé Con quién estás debatiendo Pero déjame terminar Pero siendo joven Hablan más de Pasado de el futuro Solo para cerrar la idea Obvio Porque si no No podría hablar Estaría en la ignorancia Yo te pido que me dejes Hablar a mí Por favor Yo encuentro insólito Que después de haber sido Tu sector Los culpables De generar Una expectativa Tan grande En una ciudadanía Que no llegó informada De este proceso Una expectativa Donde la constitución Supuestamente le iba a arreglar Todos los problemas Ahora Cuando la gente Choca Con el iceberg De la realidad Y se da cuenta Que este mamarracho De la constitución No va a poder resolver Sus problemas Ustedes se empiecen A lavar las manos No es que se generaron Muchas expectativas No es que lo que pasa Es que esto también Tienen que verlo Con la opinión pública Ustedes son Los primeros culpables De la decepción Ciudadana Lo que había que hacer Con este proceso Era darle a Chile Normas justas Que nos pudieran Poner de acuerdo Entre distintos Que pudieran mejorarle La calidad de la vida A los chilenos Y lo que terminó Haciendo este mamarracho Fue todo lo contrario Y esas expectativas Las generaron De origen Tenemos una diferencia Tú estás de acuerdo Con una asamblea constituyente No que no sea originaria Y ahí estamos de acuerdo O sea ¿Estuviste de acuerdo Con una asamblea Constituyente amarrada A los marcos del rey? Con un comité real Yo estoy de acuerdo Con una asamblea Constituyente efectiva Es una comisión redactora Jugado bajo los marquines De los dos tercios Es que no puedes seguir Argumentando Si tienes un vacío De fondo De la naturaleza jurídica De lo que es la convención Escúchame ahora La convención Es una comisión redactora Escúchala por favor Está construyendo Su argumento En función De un error garrafal Escúchame ahora Tú me desplazaste Entonces yo te digo Que mi posición No es la de toda la izquierda Porque seguramente Te refieres a la centro izquierda A la concertación A la nueva mayoría Al frente amplio Al partido comunista Bueno Ese no es mi sector Yo sí soy de izquierda Pero he cuestionado Para mí son muy consecuentes Gabriel Boric Ha sido muy consecuente Porque desde que yo soy Estudiante Que fui dirigente estudiantil Con él también En la FEC Siempre pregonó La responsabilidad fiscal Siempre estuvo A favor de bajar los paros Para que supuestamente No se perdieran becas En vez de Llevar hasta el final La lucha y la movilización Que era lo que había que hacer De poner la educación gratuita Como moneda de cambio Y poner una beca Entonces Mi posición Hubiera sido Para terminar Una asamblea constituyente Que hubiera nacido De la movilización No solamente Con ciento tantos Constituyentes Sino que con Decenas O sea ahora La convención Constitucional Que no la quiere la gente Es otro resalto Muchachos 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 No hay más No hay más Van a ser ya Cerca de las 10 de la noche No hay más Por favor Marta ¿Quieres decir algo? Porque sabemos que te tienes que ir Mira lamento mucho Marta no se va No se va No se va Marta no se va Quedan 13 minutos Marta No, no, no Oye si De verdad Marta no se va Marta se queda Pero déjame Déjame decir Tres cosas antes de irme Que yo creo que aquí hay una confusión Bastante grande En primer lugar Todavía no hay nueva constitución Seguimos bajo la constitución del 80 Que a mi modo de ver Es la peor de todas las constituciones Cosa que no se ha tocado O sea Tenemos una muy mala constitución Que nos ha llevado Y eso nadie lo dice Al punto donde estamos Estamos donde estamos Porque tenemos la constitución Que tenemos Es que ellos están así Porque lo están defendiendo Entonces Es muy amigo mío Ricardo Lago Y él sabe perfectamente Que esta constitución no es de él Sino que es la constitución Ilegítima de Tinochet Primera cosa Segunda cosa Lo podemos invitar un día Oye Segunda cosa Esta nueva constitución Que tú llamas mamarracho Yo llamaría mamarracho A la del 80 Pero en fin No voy a llamar mamarracho Ninguna de las dos Porque me parece Que la palabra La palabra constitución Merece más respeto Pero esta nueva constitución Tiene 120 artículos De derechos sociales Que yo defiendo Que la constitución Del 80 no tenía Que la constitución Del 25 no tenía Falso Y esos 120 Falso No, no, no Perdón A ver, ¿puedo terminar? No, que lo pueden Tiene 120 artículos Que garantizan Garantizan Derechos sociales Que hoy día Están garantizados En el primer mundo En Alemania Donde yo he vivido 20 años En Inglaterra Donde también he vivido En muchos países del mundo Hoy día están garantizados Esos derechos Y nosotros los chilenos No los tenemos Y esta constitución Que tú llamas mamarracho La tiene Ahora Esta constitución Esta constitución Esta constitución Tiene además de eso Un montón de otras cosas Que yo encuentro Algunas excéntricas Otras particularistas Otras inútiles Pero esos 120 artículos A mí me validan Esta nueva constitución ¿Por qué? Porque significa Que por primera vez Se van a hacer realidad Por arte de magia Por primera vez En nuestra historia Vamos a empezar a caminar Hacia una civilización No he terminado Hacia una civilización Hacia una civilización De distinta naturaleza Pero no le des Cualidades mágicas A la constitución No, no, no Yo creo que la constitución O sea, solo por escribirlas Ahora se van a hacer realidad Por favor Es que es ridículo Y finalmente Podemos tener otro programa Para ese tema Pero finalmente Finalmente quiero decir Chiquillos Que ustedes están leyendo números Como si esos números Fueran inamovibles Yo produzco números Y te digo ¿Cuánto vale un número? El número vale En el momento Que tú abres La puerta del horno Y sacaste la bandeja Con los números Lo pusiste encima De la mesa Ese número Dejó de existir Porque los números Son volátiles Las encuestas son ¿Puedo terminar? Por favor Las encuestas son miopes No tienen visión de futuro Mide una cosa Que ya sucedió Y ustedes están Nombrando los números De las encuestas Como si eso se prolongara En el futuro La encuesta lo que hace Es medir el pasado Con eso me voy Le va a responder Ocho rego le responde Ocho rego le responde Ocho rego le responde Es lo mismo que le dije A un convencional La semana pasada Que no sé dónde están estudiando Derecho constitucional O historia del derecho constitucional Porque le quiero recordar Que el artículo 10 De la constitución Yo soy economista De 1925 Estableció un catálogo Bastante extenso De derechos de garantías fundamentales Artículo que por lo demás Fue reformado en 1970 Derechos sociales A petición básicamente De la democracia cristiana Sociales Donde se incorporan Marta se está yendo Y hay que recordarle a Marta Marta se está yendo Hay que recordarle que ese artículo 10 A prueba o rechazo Marta Esa es la pregunta Para la próxima Se va como una estrella Aplauso para Marta Cuidado Cuidado Marta Voy a terminar Hashtag Marta no se va Voy a terminar porque Constitución de 1925 Artículo 10 Catálogo de derechos De garantías fundamentales Reformado profundamente En 1970 Principalmente con la asunción De Salvador Allende Y la petición Que hace la democracia cristiana Del estatuto de garantías Constitucionales Mismo artículo 10 Que es replicado En el artículo 19 De la constitución De 1980 Al cual se le incorporan También modificaciones En la reforma del presidente Ricardo Lago Escobal De 2005 Entonces un poquito De historia constitucional No le viene mal a nadie Recordemos que la constitución Vigente Por ejemplo Innova en derechos De tercera generación Como el derecho a vivir En un medio ambiente Libre de contaminación Los libros no merden Hay que de repente Echarle una leída Yo le quiero recomendar A los convencionales De la derecha Que hubo otra convencional Acá Es que estoy pensando En otra convencional Que vino antes Y dijo Mamarracho También Que no lo sigan diciendo Porque ustedes son parte Del proceso No, no, pero déjame Déjame Todavía no se ha aprobado La nueva constitución Y podemos hablar libremente No sigan refiriéndose Al borrador de la constitución Como mamarracho Ustedes mismos Ustedes mismos Fueron parte Fueron parte De los 154 No fuimos parte Y fueron elegidos Por la paz Nos dejaron afuera Nos dejaron afuera Nos dejaron afuera Y por lo mismo Como tuvimos palco A la destrucción de Chile En la convención constitucional Decimos fuerte y claro Lo malo que es el texto Tengamos un respeto Por el trabajo realizado Que es un trabajo republicano Realizado a partir De una elección De una elección democrática Bueno, son las contradicciones Del Chile de hoy De este Chile de hoy Que arrastra conflictos Desde hace muchos años Que algunos vienen De la constitución del 80 Lo sabemos Pero otros han sido provocados Por la inacción O por la inoperancia De las autoridades políticas Eso también lo sabemos Que la política No ha estado a la altura Quienes han ejercido la política No han estado a la altura De resolver los problemas Que la gente les planteaba Y esa Oye, y estamos hablando De la constitución Desde hace Desde el cambio de la constitución Hace mucho rato Yo participé En el proceso Que invitó la presidenta Bachelet en el 2015 Seguramente ustedes también Participaron De juntarse en casa Y conversar De qué queremos que cambien ¿No es cierto? Este proceso Desde hace muchos años Ha sido negado Por personeros Por ejemplo El ex ministro Chadwick En un famoso En un famoso video Y finalmente hay que esperar Que todo explote Para llegar a esta situación Donde el texto No lo va a solucionar todo Yo creo que eso es importante Decir eso a la gente Claro, pero no se podía esperar Era cargarle la mata Digamos, derechamente La mano A la convención De querer que resolviera Todos los problemas de Chile Con un texto Por sí sola Digamos Como un evento Aislado Hay un diálogo Hay un diálogo social Al que el texto convencional Invita Ok Yo creo que eso Lo que tenemos que hacer Muchachos, muchachos Revisemos más números Marta se fue Así que sigamos Viendo números Tenemos A ver Me gustaría responder Lo que dijo Marta Sobre los números Acá por ejemplo Acá tenemos perspectiva Plebiscito de salida Con la información Que tiene actualmente Usted Votaría apruebo Rechazo a la constitución 46 Votaría rechazo 37 Votaría apruebo 9 puntos de diferencia Gonzalo Yo solo quiero decirle A Marta que no está Así que lo vamos a decir Se lo puede tuitear Lo podemos tuitear Si me equivoco Le puedo pedir perdón Uno Los convencionales Y la convención Se ha generado Con un maravarismo Y hoy en día veo Que acá hay un ilusionismo ¿Qué quiero decir con esto? Que al final Hoy en día Los números no sirven Porque no les convienen Y uno tiene que estar Con los números Porque uno tiene Una creencia técnica Ahí ya es economista Ojo Las estadísticas Vienen respaldadas Por un montón de personas Que han estudiado esto Esto no quiere decir Que sea cierto Esto es una tendencia Y una foto del momento Algunas las chuntan Y otras no Pero no desconozcamos Los números De personas Es una abstracción Los nuestros dicen Que gana el rechazo 56% Un mes de un 33 A ver veamos eso Es una abstracción De la realidad Yo no digo que no Lo que quiero decir Es que una persona Con una trayectoria Como Marta Que en el fondo Como usted le dijo Animador En el fondo Ha vivido de los números Y hoy en día No le gustan como están Por favor Es una contradicción Esta es de estudio público Si esta es de estudio público A ver acá Que dice 1600 casos Método CAUI Probabilístico Es la encuesta Hoy en día Que tiene más casos Rechazo 56 A prueba 33 Acá Un Chile Un Chile más digno Un Chile que cambiaba Un Chile que otorgaba Más oportunidades Un Chile que venía A consagrar derechos sociales Y yo lo he repetido De forma sistemática En este programa Que en cada uno De los denominados derechos sociales Que se regulan En esta constitución Hay letra chica Y cuando yo empiezo A jugar con la esperanza De la ciudadanía En materias tan relevantes Como el derecho a la vivienda Pero le saco el derecho A la vivienda propia Cuando empiezo a hablar Del derecho a la salud Y veo que van a aumentar Las listas de espera Cuando empiezo a hablar Un poquito de educación Y me doy cuenta Que los grandes perjudicados Son esos 54% De colegios Particular subvencionados Que otorgan Esa cantidad de matrículas Porque no tenemos claro Si les va a caer O no financiamiento Veo que acá de fondo Se ha jugado con la población Entonces estas cifras Lo que representan No son simplemente números Son esperanzas De esos 80% De ciudadanos Son esperanzas De esos 80% De ciudadanos Que lo que querían Era efectivamente Ciertos cambios Y que al leer Este texto constitucional Porque en la medida Que más lo van leyendo Más lo van rechazando Vamos con Bárbara Vamos con Bárbara Bárbara El primer punto Que quiero plantear Es que acá José Labés Se plantea Como un experto Técnico en encuestas Cuando es uno De los principales Defensores de la dictadura Acá tengo uno De los De los Tuit Que antes me decía ¿Dónde dije eso? Yo nunca dije eso Acá lo dijo De Klinic Hace unos años atrás ¿Qué imagen tienes de él? De Pinochet La de una persona Que les guste o no Cambió la historia De este país Hoy quienes no reconocen La figura del general Pinochet Viven de sus leyes De la constitución del 80 Y la consideran Lo más democrática que hay Fue el único gobierno Y ese gobierno Que siendo dictatorial Se ha ido por la manga De la democracia ¿Cuál es el problema Con lo que pienso? Esto lo dije para criticar Que no todas las encuestas Y no todo lo técnico Es objetivo O sea Muy pocas cosas Hoy en política Son objetivas Entonces hay que mirar Críticamente las encuestas Usted dice que manipula La encuesta Que hay un sesgo Evidentemente En muchas encuestas Hay un sesgo Y eso está claro O sea En el plebiscito Quedó claro Que había un sesgo O Si no había un sesgo Ideológico Entonces de mínima Una incapacidad Para poder ver Una sociedad Que está muy cambiante Es muy grave Para el futuro de Chile Hoy en día Hoy en día a uno Le saquen un Twitter Sobre una opinión personal Yo también estudié historia Estuve con profe Oye pero me dijiste Me dijiste que tú no defendías Que tú no defendías La constitución de la encuesta Yo solamente lo estoy ratificando Este gráfico lo estoy poniendo Como una composición técnica De un resultado En el trabajo de campo Si usted lo entiende así Bien Si no entiende ¿Cuántos casos hay aquí? Mi punto es mucho más completo Es decir Que no todas las encuestas Son objetivas Y es invitar a la gente Que tiene que cuestionar Las encuestas ¿Quién las cuestionen? Lo que tú no puedes cuestionar Es lo que yo escribí Y lo que hago técnicamente Yo sí creo que la prueba No está por las nubes Entonces más allá De que si yo crea O no en esta encuesta Me parece que Hay una diferencia muy grande Entre esta y la academia Entonces alguna está mal ¿O no? Hay que cuestionar algo Bueno Más allá de esto Son métodos diferentes Hay que entender Unas son presenciales Otras son por Whatsapp Otras son por correo electrónico Tienen la de panel ciudadano Si no olvidar Sí salió hoy día creo Cuestionemos las encuestas Cuestionemos las encuestas Más allá del origen Bueno ese es el primer punto Y el segundo punto Que quería plantear Y que tiene relación con Es que yo soy dictatorial Porque algún día Hablé algo sobre En el The Clinic Eso es lo que tú estabas diciendo Y me estás juzgando Pero a ver Entonces respóndeme Entonces no te quiero juzgar Respóndeme Pero pregúntamelo Defendiste Defiendes La constitución del 80 ¿Perdón? ¿Te gusta la constitución del 80? Yo creo que Es una buena constitución Gracias Espérate Espérate Pero yo creo Pero que te permite responder Pero yo creo que Todo tiene una fecha de vencimiento Y todo se puede arreglar Yo creo que Chile cambió Y la constitución también debe cambiar Bueno pero es que esas las falacias Ustedes dicen Por eso hay un 80-20 El problema es Cómo la queremos arreglar Y con qué panfletarismo Lo estamos haciendo Si estamos mintiendo Y ese es mi segundo punto Gracias por pasar al segundo punto Porque de ahí al me gusta Pero todo es perfectible Ese es mi pero Que es pura demagogia Eso lo estaba diciendo Ustedes en realidad dicen Porque yo podría estar de acuerdo Con todo lo que ustedes me están diciendo De oye pero es que la nueva constitución No responde al derecho a la salud A la vivienda A la educación Deja terminar Déjame terminar El gran problema Es que ustedes han sido Los grandes responsables Del modelo actual De educación De salud Su sector político La derecha Y la ministra Se dio Obvio Oye esto lo hablábamos Se está cuestionando El legado La historia militar Oye esto lo hablábamos En el capítulo pasado Cuando la izquierda Se quedaba sin argumento Empieza a caricaturizar Entre los buenos y los malos Pinochet y la cuestión Y se nos olvida Perdón Se nos olvida Que esta historia Partió Con una constitución Que es pinochetista ¿Eso es lo que está en juego? Por supuesto Si hoy día Vemos los números Que estamos viendo En donde evidentemente La tendencia es que Después del proceso La gente que quería cambio Y que fue engañada De que la constitución Iba a ser una especie De varita mágica Para dar esos cambios No hay más Me quedan 60 segundos La gente está decepcionada Y eso lo muestran claramente Ok Bárbara 20 segundos Me parece que aquí Lo que me gustaría Que sucediera No en este panel Sino que de parte De los sectores Más de izquierda Y aquí hablo De extra gobierno Que apostemos A la organización Desde abajo A poder conquistar Y retomar La lucha de la rebelión La lucha de octubre No es revolución compañero Sí Sí Porque me parece Que la única manera ¿Usted quiere seguir Con el octubrismo? Sí Es la única manera Pero de la mano De los trabajadores Porque hasta ahora Los trabajadores Han estado fuera Yo quiero la pasta Y creo que los trabajadores Nos tenemos que recalclar Para poder Muchachos muchachos Me quedan 20 segundos Quiero decir a Ricardo Que no se puede hablar De engaño Ni de comparación Entre el plebiscito De octubre de 2020 Era un momento histórico Totalmente distinto Hace casi 2 años Había retiro No vi inflación Sin filtro El programa de debate Y contingencia Más entretenido De la televisión chilena Arroa sin filtro Que es un bajo TV Muchas gracias a todos Muchas gracias Bárbara Muchas gracias Neumann Muchas gracias Lave Muchas gracias Pancho Rego Muchas gracias Marta Que ya no está Que estén todos muy bien Nos vemos mañana Chau 25 años potenciando la presencia de internet De grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la quinta región Un lujo de agua 45 Bye Director Atrévete Y vive una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Y Bite Me Las mejores hamburguesas Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium Y próximamente En Terrazas Mall Place Gaña Presentaron Sin Filtros Sin Filtros